Muy a gusto y además yo le agradezco mucho a la gente, porque ahora que se intensifica la guerra sucia, pues muchos, ¿no?, manifestando su apoyo, su solidaridad. Le agradezco a nuestros paisanos migrantes de Nueva York, su apoyo y a todos los migrantes pero no debemos de preocuparnos, no caer en ninguna provocación, ellos cada vez insultan más, se desesperan porque no les funciona nada de lo que hacen. Esa lanzada de New York Times, el periodista más premiado del mundo, millones de bots. Gracias. Gracias. Gracias.